La construcción de la escuela secundaria en el fraccionamiento de la mesa ya arrancó. Serán por lo menos dos aulas las que vendrán a beneficiar a la gran población que se ha asentado en esa zona. Mientras tanto, siguen estudiando en las cuatro aulas móviles que funcionan de manera provisional más de 150 jóvenes. Ahorita estamos en el turno matutino y ya tenemos un horario, tenemos un horario designado cada uno de los maestros. ¿Ha sido suficiente esas cuatro aulas móviles? Por ahorita sí, porque esa es la capacidad que tenemos para manejar los cuatro grupos que están inscritos. Estamos esperando a que se termine para poder trasladarnos a las aulas que se están haciendo. De acuerdo al panorama que se aprecia, ya la obra va adelantada. Esta pudiera concluir aproximadamente para el mes de diciembre, lo que significa que tal vez en enero ya podrán estrenar este edificio, en tanto los trabajos siguen su curso. Ahorita estamos armando la zapata, las columnas y vamos a empezar a sembrar ya la zapata. El armado, los colados, el colado de la loza, muros de ladrillo. ¿Y se sabe más o menos cuántas aulas o cuál es la indicación hasta ahorita? Yo hasta donde tengo entendido es un aula, la dirección y los baños. ¿Y para cuándo quedaría más o menos terminado esto? Dice que no, no me ha dicho el arquitecto que el programa de la obra, a qué tiempo se vaya a terminar. Pero yo calculo que si es nomás de un solo piso, en unos tres meses, no va a tardar. Y es que resulta más que necesaria esa obra. Esa decir de los padres de familia tienen muchos faltantes y es necesaria la atención en otros aspectos. Porque a pesar de que se entregaron todos los equipos desde el mes de agosto, ahí todavía les falta mucho al hablar desde libros y uniformes. Está bien porque es una necesidad tan grande para nuestros hijos, ¿verdad? Porque sabemos que está muy atrasada la obra. Hay muchas cosas que necesitan los niños. Como ustedes saben, no tienen libros, no tienen uniformes, no tienen nada, no tienen baños dignos. Usted sabe que en las secundarias se ocupan laboratorios, talleres y todo eso. Y los niños para empezar se están atrasando mucho. Y no sé si les va a afectar para el futuro porque no están teniendo la educación completa. Con imágenes de Francisco Villa, para Canal 7, el canal de las noticias, Elisa Félix.